Hola a todos, bienvenidos en un nuevo vídeo de Happy Bike Shop. Hoy estamos en la parte de abajo de la tienda que hemos remodelado hace muy poquito, lo hemos puesto todo muy bonito y tenemos pues alguien muy especial con nosotros a quien vamos a hacer una entrevista. Alguien muy especial que monta muy bien, uno de mis riders favoritos que tengo suerte de conocer hace ya muchos años, ni más ni menos que el diseñador, Kevin, de grasa. Pues nada, Kevin, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto pues tenerte en la tienda aquí. Increíble, aquí. Y en Barcelona. Sí, de nuevo por acá. Bueno, siendo de Estados Unidos, pero hablando en español, me siento en casa. Happy Bike Shop, llevo ocho días seguidos viniendo por cámaras o no más por venir a chilear, pero todo bien. Bueno, ya saben, ustedes también están la bienvenida a venir a por cámaras de aire o a chilear con nosotros. Ni más ni menos. Vamos a empezar algunas preguntitas que no he escrito, pero me las voy a ir pensando y voy a ir tirándolas. Primero, ¿cuántos años llevas montando? Llevo desde los seis años montando, bueno, ciclismo. A los seis años, cinco o seis años empecé en lo que es BMX Racing. Ahorita tengo 24 años en lo que es la carrera profesional. Ya llevo ocho años, de los 14 años empecé más en lo del freestyle. Entonces ya ahorita unos diez años dándole duro al BMX Freestyle. Si no me equivoco, nos conocimos hace ocho años en la Rebel Jam, en Tosalmán. Bueno, altos recuerdos. Sí. Y nos bajamos muy bien. Pero bueno, en fin, sigamos con las preguntas. ¿Cuál fue, pues, por curiosidad, la primera bici que tuviste, la BMX? ¿Qué marca fue o qué modelo? Mi padre me metió a mi hermano David y yo al BMX Racing. Y mi primera bici fue una Redline, una Micro Cruiser, que son llantas muy delgaditas. Muy finitas. Muy finitas, una bici completa. Que son de 24, si no me equivoco, algo así. Sí, sí, muy, muy chiquitas las llantas y, bueno, como iba el tiempo, me cansé de las prácticas, de que dos horas al día, tres días a la semana. Yo nomás quería darle, montar, montar y darle todos los días. Y faltaban trucos de contratar. Faltaban trucos y, bueno, un amigo de mi padre nos regaló unas bicis completas, una Hoffman Rhythm. Pesaba como 30 kilos, pero la amé hasta que quebré todo en esa bici. Sí, empecé cambiándole el marco. Mi primer cuadro pro fue un Fit Hawk. En ese tiempo era un cuadro divino. Fue un cuadro que revolucionó el BMX. Sí, sí, de hecho, Roby Morales me conoció en un Jam de Dirt, que hicieron un Benefit Jam de Stephen Murray. Que tuvo su accidente en el 2006. Y nosotros, bueno, de suerte, fuimos a California a un Jam de Dirt para recaudar fondos para su accidente. Se hicieron varias Jams. Se hicieron varios Jams para recaudar fondos, claro. Y ahí conocí a Roby Morales, me dio un descuento y me ayudó con un cuadro fit. Y ya de ahí yo le empecé a agregar mis piezas. Amigos de los local bike shops allá en Tucson, Arizona, me empezaron a ayudar y apoyar. Y a mi hermano y a mí, y bueno, bueno, muchas cosas, sí. Bueno, me encanta. Haces una pregunta y obtienes 10 respuestas. La magia de México. Soy como de de mil palabras. Eso es bueno. Bueno, aparte de esto, ¿cuál es tu lugar favorito para montar allá en Estados Unidos? Yo vivo en Tucson, Arizona. Hace un poco de calor. A dos horas, un poco de calor. Llevamos como los 50 grados, pero pues tranquilo. Y uno de los, bueno, parques, sitios que desde niño he tenido así, todas las memorias y todos los trucos aprendiéndolos allí. Es Chandler Bike Park, que es un parque completamente solamente para bicis. Es mi local. Está a dos horas y mi padre nos llevaba desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche hasta que se apagaran las luces. Y ahí aprendí muchas cosas. Bueno, aprendí a caerme, ser más fuerte que, bueno, en este deporte si que te, si no te golpeas, no aprendes. Entonces Chandler Bike Park es uno de mis parques que amare toda mi vida. Vale, muy bien. Pues hay otra preguntita. De las ciudades donde has podido estar o donde quisieras estar, ¿cuál es una donde te gustaría hacer una buena videopark o montar más seguido? Y estamos aquí en Barcelona, la verdad es que Barcelona, me quedo sin palabras, es los arquitectos de la ciudad y la gente a haber hecho BMX y Skate, porque a todo se le puede montar. Es como, es como estar en un gran Skate Park. En un gran Skate Park como los videojones de Tony Hawk. ¿Has de cuenta que vas y spot, 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 que te cansa de ver tanto spot que ya dices, bueno, este spot ya vi uno parecido hace dos calles. Bueno. Barcelona, sí, Barcelona tiene de todo, obviamente, tienen los spots icónicos de revistas de videoparts que yo de niño admirado y todavía admiro. Todos soñamos con ellos. Todavía, todavía están acá esos spots de hasta videos de Skate que también, bueno, los ves en la tele o te digo en los videos que siguen siendo los favoritos. Y aún siguen saliendo, spot, sí, que ha marcado la ciudad, lo que es el street de Barcelona, que es un lugar, sí, único en el mundo, la verdad. De hecho, ahorita ando en Barcelona grabando un video par nuevo, con un amigo de casa y mis hermanos por acá. ¿Dónde podemos encontrarlo? Ese video, bueno, va a estar en YouTube, lo estaré publicando en mi Instagram, arroba, en mi casa. Sí, si me siguen, bueno, y si no, no pasa nada. En YouTube, bueno, todavía no tenemos un nombre para el video, pero si me siguen en las redes sociales, estaré publicando todo lo del video mucho antes. Peraza BMX. Sí, Kevin Peraza BMX en YouTube. Y de seguro va a salir. Muy bien. Sí. ¿Qué más? No sé, ¿Otra ciudad, otra ciudad para chilear? Solán está encantado de vernos las respuestas. No, no, dejemos ya, Barcelona la mejor. Ya, ya. Mejor, antes de tener más preguntas por hacer, vayamos a hacer un pequeño bike check, la verdad, ¿no? Y nos explicas las tallas, las medidas de tu bici y qué piezas montan, porque todos queremos saber con qué haces esos trucos pues tan increíble que haces casi a la perfección siempre y con tanto estilo. De hecho, te tengo que decir, de todos los ramperos que hay, eres el que más gusto da, lo puedes dar, o a ver, montar, ¿no? Es que, no es que sea robótico, todo es tan bonito, bien marcado. O sea, sin palabras. I like it. Muchas gracias por darme un teléfono en tu bike check, ¿no? Mi bike check. Algunas piezas que puse ya llevo cinco semanas de viaje, entonces algunas piezas que normalmente no uso, pero las necesitaba. Para empezar, el marco, este es mi Mongoose, la familia, mi cuadro Signature con la marca Mongoose, una marca icónica que mi padre de jóvenes que era Raider DMX desde niño, admiraba la marca. Es un sueño para mí estar en el equipo, gran equipo de Mongoose Bikes. Un sueño de muchos. Un sueño de muchos y de mi padre también, entonces ya con eso es una ganancia de la vida, entonces eso no tiene precio. Obviamente, pues el diseño de los cuadros, yo diseñé los tamaños, es un 20.75 de largo, 13 de largo del baque, 7.55 y 9.5 en el asiento. Normalmente yo uso, bueno, este es un pivotal que los pivotales están regresando, de que sus tripods, para un pivotal. Es un buen mensaje. Normalmente todo, sí, todo el demolition box, todo, todo fuera del cuadro Mongoose. Yo uso normalmente el asiento un poco alto, a seis dedos, es como lo mido. Este es mi Signature de demolition. Sí, mi asiento demolition. Salió recién hace poco. Acá dice Peraza, por atrás, con el estado de Arizona, bueno, de donde vivo yo. Junto con la calavera de una vaca, hay unas hachas, en donde vivo yo hay mucho nativo, muchas vacas, muchos caballos, entonces para relacionar eso, mucho campo, mucho desierto. Este stem es un frontload, yo soy old school, a mí me gusta el frontload, para mí será lo mejor para siempre. Cada quien tiene su gusto, entonces si a ustedes les gusta el topload, adelante, pero bueno. El frontload, este es un Signature, un prototipo mío, que aún no sale, estaré saliendo pronto. Tiene el mismo logo del asiento arriba, KP, que hay Peraza, es algo que, bueno, así me dicen mis amigas en casa. ¿Esto son tus Signature de la calle o no? No, 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 estos son Demolition Hammerhead de las calles, Street, que son medida 20.4 de las grandes, Lisa, porque pues en la calle, igual, son del Hacker. Mike Hacker Clark, Signature de Mike Hacker Clark, me confundí, disculpe. Mis buenos amigos. El volante es mi Signature, prototipo también de Demolition, aún no tenemos los gráficos que van a ser bien. Son muchas sorpresas, sí, sí, esperen esas piezas. El volante, bueno, es de 9 de alto y 27 y medio de ancho, es una medida perfecta para los bars, me siento que más grande que eso no lo necesitas, entonces vas a ver. Sí, 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 la horquilla es una Chris Fox, sí, Demolition Chris Fox, un tipo con mucho estilo, alto. Sí, mis rines son de Female, Demolition todo, todo el agro, todos los rayos son los Demolition completos, yo no meto nada de titanio, lo más básico porque, bueno, hay que mantenerlo humilde y lo clásico y lo fuerte que son las piezas. Keep it real. Exacto, los pedales uso de plástico, siempre, siempre, sí, sí, no uso rodillas, entonces siempre duele, si son de fierro, son los Demolition Trooper Pedals, se llaman. Sí, tenemos aquí en la tienda, así que. Sí, sí, Trooper, como los Iron Maiden, los Cranks, ¿cómo les dicen ustedes? Las bielas o palancas. Las bielas, las palancas, son los Dennis Everson Brick, de. Sí, modelo Signature, tienen garantía de corrida. Sí, tienen garantía por vida, yo ya llevo dos años con estas. Jamás las voy a quitar, puedo durar toda la vida con ellas, la verdad son de las mejores palancas. Bueno, muy fuertes. El Borum Bracket, el Borum Bracket es de 24 milímetros, que es algo súper nuevo en lo que es el BMX. Algo con ahí, la caja de verde. Sí, la cadena es una Halflink, no sé cuál es. No pasa nada. El Free Coaster es del lado izquierdo, el lado izquierdo es el Demolition B2, es el nuevo que acaba de salir. Uso un cubre masas de pierna al lado de la cadena y uno de plástico para el lado normal. Mi lado normal es el derecho, son unos pegs de plástico, no sé cuáles son. Y junto con los cranks del Demolition B2, tengo el Sprocket del Markit, que bueno, es un crew, es un grupo de personas increíble. Y bueno, junto con las palancas de Dennis, hay que también mantener el kit de él, entonces, y alto vídeo. Sí, sí, la verdad, un buen equipazo. Chequen el vídeo de Markit, de ahí viene la M del plato, la verdad que vale la pena si no lo han visto. Y es 28 y 8. Bueno, pues creo que hemos dado la vuelta, la verdad. Sí, por mí me quedo satisfecho con las preguntas y sobre todo con las respuestas. Pues nada, ¿cuántos días más te quedas en Barcelona? Como cuatro días me quedo en Barcelona y de aquí me voy a Alemania, a Stuttgart, para el Vans Pro Cup, que sigue. Con malos recuerdos para mí. Sí, sí. Que bueno, no hablaremos de eso, pero otro Vans Pro Cup, si no saben de la serie, sigan la serie. Vans Pro Cup es un evento internacional de los mejores redes del mundo y de las mejores vibras en el BMX. Es algo que mantiene este deporte vivo. Entonces, síganme en las redes sociales para ver todo lo que publique de ese evento igual. Todo el apoyo que me han dado acá, Happy Bike Show. Todos los, bueno, no sé, muchas gracias. Agradezco a todos los que vean este vídeo y a los chicos que quieran empezar a montar. Disfrútenlo cada día, no hay ninguna regla, ni ninguna manera en cómo hacerlo. Es freestyle, hay que hacer lo que se le antoja a uno. Entonces, siempre disfrútenlo, cuídense uno entre el otro, motívense, salgan a rodar y échale ganas. Y sin que te caes, levántate. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y ya, espero verte de vuelta pronto en Barcelona. Espero que les haya gustado la entrevista. Mandamos un saludo a todos los que ven el canal, a todos los seguidores y sobre todo, especial saludo a todos los de tu patria, México. Que son una castiga grande. Que son todos los que hablan español, son mi familia. Estamos acá apoyando este gran deporte. Y bueno, disfrutando la vida, que bueno, bendecidos la verdad. Nos vemos en otro vídeo. Chao, amigo. Bye.